Macabeos 10 Un macabeo y los suyos, guiados por el Señor, recuperaron el templo y la ciudad. Dos destruyeron los altares levantados por los extranjeros en la plaza pública, así como los recintos sagrados. Tres después de haber purificado el templo, hicieron otro altar, tomando fuego de pedernal del que habían sacado chispas. Tras dos años de intervalo ofrecieron sacrificios, el incienso y las lámparas, y colocaron los panes de la presencia. Cuatro hecho esto, rogaron al Señor, postrados sobre el vientre, que no les permitiera volver a caer en tales desgracias, sino que, si alguna vez pecaban, les corrigiera con benignidad, y no los entregara a los gentiles blasfemos y bárbaros. Cinco aconteció que el mismo día en que el templo había sido profanado por los extranjeros, es decir, el 25 del mismo mes que es Kisleu, tuvo lugar la purificación del templo. Seis lo celebraron con alegría durante ocho días, como en la fiesta de las tiendas, recordando como, poco tiempo antes, por la fiesta de las tiendas, estaban cobijados como fieras en montañas y cavernas. Siete por ello, llevando pirsos, ramas hermosas y palmas, entonaban himnos hacia aquel que había llevado a buen término la purificación de su lugar. Ocho por público decreto y voto prescribieron que toda la nación de los judíos celebrara anualmente aquellos mismos días. Nueve tales fueron las circunstancias de la muerte de Antíoco, apellidado Epífanes. Diez vamos a exponer ahora lo referente a Antíoco Eupator, hijo de aquel impío, resumiendo las desgracias debidas a las guerras. Once en efecto, una vez heredado el reino, puso al frente de sus asuntos a un tal Lysias, estratega supremo de Celesiria y Fenicia. Doce pues Ptolomeo, el llamado Macron, el primero en observar la justicia con los judíos, debido a la injusticia con que se les había tratado, procuraba resolver pacíficamente lo que a ellos concernía. Trece acusado ante Eupator a consecuencia de ello por los amigos del rey, oía continuamente que le llamaban traidor, por haber abandonado Chipre, que Filometor le había confiado, y por haberse pasado a Antíoco Epífanes. Al no poder honrar debidamente la dignidad de su cargo, envenenándose, dejó esta vida. Tatorce Gorgias, hecho estratega de la región, mantenía tropas mercenarias y en toda ocasión hostigaba a los judíos. Quince al mismo tiempo los idumeos, dueños de fortalezas estratégicas, causaban molestias a los judíos, y acogiendo a los fugitivos de Jerusalén procuraban fomentar la guerra. Dieciséis Macabeo y sus compañeros, después de haber celebrado una rogativa y haber pedido a Dios que luchara junto a ellos, se lanzaron contra las fortalezas de los idumeos. Diecisiete después de atacarlos con ímpetu, se apoderaron de las posiciones e hicieron retroceder a todos los que combatían sobre la muralla. Daban muerte a cuantos caían en sus manos. Mataron por lo menos veinte mil. Dieciocho no menos de nueve mil hombres se habían refugiado en dos torres muy bien fortificadas y abastecidas de cuanto era necesario para resistir un insidio. Diecinueve Macabeo dejó entonces a Simón y José, y además a Saqueo y a los suyos, en número suficiente para asediarles, y él mismo partió hacia otros lugares de mayor urgencia. Veinte pero los hombres de Simón, ávidos de dinero, se dejaron sobornar por algunos de los que estaban en las torres. Por setenta mil dragmas dejaron que algunos se escapasen. Veintiuno cuando se dio a Macabeo la noticia de lo sucedido, reunió a los jefes del pueblo y acusó a aquellos hombres de haber vendido a sus hermanos por dinero al soltar enemigos contra ellos. Veintidós hizo por tanto ejecutarles por traidores e inmediatamente se apoderó de las dos torres. Veintitrés con atinada dirección y con las armas en las manos, mató en las dos fortalezas a más de veinte mil hombres. Veinticuatro Timoteo, que antes había sido vencido por los judíos, después de reclutar numerosas fuerzas extranjeras y de reunir no pocos caballos traídos de Asia, se presentó con la intención de conquistar Judea por las armas. Veinticinco ante su avance, los hombres de Macabeo, enrogativas a Dios, cubrieron de polvo su cabeza y ciñeron de sallar la cintura. Veintiséis y, postrándose delante del altar, a su pie, pedían a Dios que, mostrándose propicio con ellos, se hiciera enemigo de sus enemigos y adversario de sus adversarios, como declara la ley. Veintisiete al acabar la plegaria, tomaron las armas y avanzaron un buen trecho fuera de la ciudad. Cuando estaban cerca de sus enemigos, se detuvieron. Veintiocho a poco de difundirse la claridad del sol naciente, ambos bandos se lanzaron al combate. Los unos tenían como garantía del éxito y de la victoria, además de su valor, el recurso al Señor. Los otros combatían con la furia como guía de sus luchas. Veintinueve en lo recio de la batalla, aparecieron desde el cielo ante los adversarios cinco hombres majestuosos montados en caballos con frenos de oro, que se pusieron al frente de los judíos. Treinta colocaron a Macabeo en medio de ellos y, cubriéndole con sus armaduras, le hacían invulnerable. Arrojaban sobre los adversarios saetas y rayos, por lo que heridos de ceguera se dispersaban en completo desorden. Treinta y uno, veinte mil quinientos infantes fueron muertos y seiscientos jinetes. Treinta y dos, el mismo Timoteo se refugió en una fortaleza, muy bien guardada, llamada Gásara, cuyo estratega era Quéreas. Treinta y tres, las tropas de Macabeo, alborrosadas, asediaron la ciudadela durante cuatro días. Treinta y cuatro, los de dentro, confiados en lo seguro de la posición, blasfemaban sin césar y proferían palabras impías. Treinta y cinco amanecido el quinto día, veinte jóvenes de las tropas de Macabeo, encendidos en furor a causa de las blasfemias, se lanzaron valientemente contra la muralla y con fiera bravura herían a cuantos se ponían delante. Treinta y seis otros, subieron igualmente por el lado opuesto contra los de dentro, prendieron fuego a las torres y, encendiendo hogueras, quemaron vivos a los blasfemos. Aquellos, entre tanto, rompían las puertas, y tras abrir paso al resto del ejército, se apoderaron de la ciudad. Treinta y siete mataron a Timoteo, que estaba escondido en una cisterna, así como a su hermano Quéreas y a Apolófanes. Treinta y ocho al término de estas proezas, con himnos y alabanzas bendecían al Señor, que hacía grandes beneficios a Israel y a ellos les daba la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.